Vamos a hablar de algo que me llama mucho la atención y me da mucho gusto poder recibir esta mañana a la senadora de la República, Xochitl Galvez, que se encuentra conectada a vía Zoom. Xochitl, qué gusto, ya estás muy activa. ¿Dónde andas? A ver, cuéntanos. Hoy estoy aquí en el cerro más alto de mi pueblo, en Tepatepec. Mira. Quería yo tomarme un tiempo, caminar, salí a las seis de la mañana de tu casa. Gracias, Xochitl. Este lugar se llama el lugar de los, la tierra de los colores. Aquí vas viendo colores de muchos a lo largo del camino y la verdad es un lugar bellísimo. Este lugar veníamos de niños a buscar cosas para el nacimiento porque hay muchas piedras de muchos colores. Qué bonito, qué bonito. Oye, Xochitl, ayer me llamó mucho la atención y por eso nos atrevemos a quitarte y gracias por regalarnos unos minutos de tu descanso y tu reflexión. Un video que está circulando en redes sociales, acompáñame a verlo y platícame qué es lo que está ocurriendo alrededor de todo eso. Hemos escuchado, te hemos escuchado. En esta misma mesa estuviste en la semana con Ciro Gómez Leiva platicando de lo que puede venir en un futuro para Xochitl Galvez. Acompáñame a escuchar esto que hay en redes sociales. A ver, a ver, yo no tengo el dinero para hacer campaña, pero la verdad siento que los tengo a ustedes. ¿Quieren un gobierno diferente? Pues hagamos una campaña diferente. Está en ustedes. Apóyenme, que se note. Pinten su coche, hagan sus estampas, pinten su playera, pueden adornar una ventana. Ahora, diseñen sus barras, pongan sus fotos de perfil, pueden usar su contenido, como ustedes quieran, donde se lo imaginen. Tenemos que lograr que más personas se sumen. Hagan su eslogan, su diseño. Pueden usar el hashtag Xochitl Bar. Usen mi nombre o simplemente usen un corazón con una X. Que todo México se entere y que se sumen a este proyecto. Si queremos algo distinto, comencemos por hacer algo distinto. Comencemos por hacer algo distinto, Xochitl. ¿Qué es esto? A ver, cuéntanos. Habíamos visto tu intención y tu interés por la Ciudad de México. Esta misma semana yo tuve la oportunidad de platicar con Jesús Zambrano. Se refirió a ti de manera muy interesante. Te reconoció muchísimo tu trabajo. ¿Qué viene Xochitl para ti, para la Presidencia de la República, para la Ciudad de México? Este video es un video de inteligencia artificial, ¿no? Ya lo detectaron. Exactamente. O sea, está pasando una cosa tremenda en las redes sociales. O sea, la imagen sí es mía. Esta es la Xochitl señal. Esta señal me ha acompañado a lo largo de la vida. Es una X de Xochitl. Y bueno, está tremendo lo que puedes hacer con la inteligencia artificial. Yo estoy sorprendida. Estaba viendo hoy que le preguntas, oye, ¿qué opinas de tal candidato? Y te contesta. Entonces, yo, a donde yo estoy hay poca señal. De hecho, ahorita tengo señal y esperé tu llamada aquí en la punta del cerro, porque aquí sí entra al menos 4G. Pero, bueno, de entrada siempre he hecho algo diferente. Yo he dado varias entrevistas donde he dicho que no tengo dinero. No me parece gastar el dinero público en una campaña política, menos en este momento. Eso me preocupa un poco del método que me pongan a juntar firmas, un millón de firmas, y luego cómo las junto. Y los que tienen mucha lana lo van a lograr. Entonces, hay una página que se llama Xochitl Lovers, de varios activistas, que han empezado a hacer cosas, porque uno de los pretextos que yo pongo, pues es, ya me tocó competir con un gobierno aquí en Hidalgo que tenía todo el dinero del mundo. Entonces, eso pasó aquí en Hidalgo, la gente pintó sus coches, pintó sus bardas, pintó sus casas, y pudimos hacer una campaña tan exitosa que casi ganó. Entonces, pues yo le reconozco a los Xochitl Lovers esa intención, pero ese video yo no lo he subido de mis cuentas oficiales. No, es lo que me llamó mucho la atención, Xochitl. Yo lo vi, te sigo en redes sociales, y me llamó mucho la atención que lo empecé a ver en otros perfiles de manera muy social, porque tampoco perfiles de grandes seguidores ni nada, pero de manera muy auténtica lo empecé a ver, y por eso mi interés de platicar contigo. Mira, yo he dicho claramente, de hecho, estas dos horas de caminata, he pensado en qué debo de hacer, y obviamente quiero conocer el método, pero lo que está de fondo es una decisión para mí que me cambia la vida, o sea, yo no busqué estar aquí, tampoco busqué estar en el gabinete de Fox, los Headhunters me buscaron, y también estaba igual, o sea, me costó mucho trabajo decidir ese entonces, tres meses me tomé, de si entraba no al gabinete presidencial, porque no sentí que tuviera la experiencia, el conocimiento, la verdad lo hice muy bien, porque siempre hay una gran pasión en lo que hago, un gran amor a México, y hoy está, bueno, tienes la exclusiva de dónde estoy, nadie sabe dónde estoy, ni en mi casa, ni nadie, simplemente tomé camino rumbo al cerro y he llegado hasta aquí, y bueno, ha sido interesante. ¿Y quieres llegar a la presidencia, Xochitl? Si tomo de la decisión voy a llegar, eso sí, tengo que tomar la decisión, pero creo que el país merece algo distinto, en el sentido de, estamos en la mejor oportunidad en 100 años que ha tenido México para crecer económicamente, y no la estamos aprovechando porque no hay energía limpia, porque no hemos tratado del agua, porque hace falta desarrollar más capital humano, ayer estuve en la facultad de ingeniería, y todos los ingenieros coinciden que tenemos que ser mucho más especialistas, tenemos que traernos del NIR Shoring, que es la relocalización de empresas, pues empresas tecnológicas, no solo empresas de manufactura, de mano de obra barata, entonces, sí, sí, vengo pensando, o sea, vengo dando vueltas. Lo estás meditando mucho, Xochitl, lo escuchaba con Ciro esta semana, ¿qué hace falta? Porque es el 26, una fecha clave para la alianza. Una cosa es conocer el método, y otra, pues la verdad es que todos los partidos quieran, todos, o sea, no estamos para dividirnos, que construyamos un proyecto de qué queremos hacer para México, A mí sí se me antoja que los mexicanos merecen más, merecen más seguridad, los jóvenes merecen, además de la beca, aprender habilidades digitales, código, programación, los adultos mayores merecen tener medicamentos, o sea, de verdad, podemos lograr tantas cosas si crecemos económicamente, esa parte está clarísima, no me gusta esta división, no me gusta tanto odio, o sea, esta persona que me gritaba, maldita perra, yo nunca le he hecho nada, yo nunca le he hecho nada, yo nunca le he ofendido, ni la conozco, entonces, ¿por qué? ¿por qué ese odio? Sí, claro. Creo que el presidente desde Palacio tiene que cambiar la actitud, pero bueno, estoy trabajando en eso y prometo, una vez que conozca el método, una vez que pueda hablar con los presidentes de los partidos, tomar una decisión final, ¿hacia dónde voy? Pues Xochitl, te dejamos, gracias por estos minutos, eres muy generosa por regalarnos un cachito de tu domingo, cuídate mucho, buen regreso y estamos en contacto. Saludos desde Tepatepec.